Por eso les dije ayer a los del gobierno de Estados Unidos que había más democracia en México, con todo respeto, que en Estados Unidos y más libertades. Y ya no hablemos de más justicia. Claro que en este país ahora hay más justicia que en Estados Unidos y muchas otras cosas que tenemos a favor. Por eso la oposición de quienes quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y en el mundo. Que usan la democracia nada más como pantalla, cuando en el fondo o detrás lo que predomina son gobiernos oligárquicos, gobiernos para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo.